Esta ley nosotros lo que más estamos trabajando es todo el tema de la exhibición de precios, de que todos los productos que estén exhibidos estén en su correspondiente góndola, ya sea supermercado o de la línea blanca, con el precio correspondiente. El precio de venta, o sea, del pago en efectivo y de lo que es el pago en cuotas, de la cantidad de cuotas, nosotros queremos que todos los consumidores, digamos, tengan la posibilidad de saber y evaluar cuánto sale el producto, cuántas cuotas deberían pagar, cuál es el monto de la cuota, y sobre todo cuando hay ofertas, que también esté determinado el precio anterior para determinar que es verdaderamente una oferta. Generalmente lo que pedimos es que esté tachado el precio anterior y esté el nuevo precio para constatar la oferta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Aumentan, te hacen el descuento y mantienen el precio. Exacto, o sea, nosotros lo que buscamos es que la oferta sea una verdadera oferta y que el consumidor esté al tanto de eso, porque puede ser oferta 299 y quizás no es una verdadera oferta si no tenemos para corresponder el precio de venta anterior, lo que queremos es corroborar eso. Se están trabajando y estamos hablando sobre todo con los comercios de la línea blanca para que exhiban todos los precios de los productos exhibidos. Estamos haciendo reuniones con ellos también para informarles de qué es lo que se trata esta ley y qué es lo que se busca. ¿Cuáles son los comercios de línea blanca? Los comercios de línea blanca nosotros le llamamos a todo lo que es las casas de venta de electrodomésticos, heladeras, secarropas, lavarropas, todo eso le llamamos la línea blanca, que es, digamos, donde está el grueso de la compra. Cuando el precio está puesto en la góndola y a veces es engañoso porque uno mira arriba o abajo o se confunde de precio, ¿tiene que estar debajo del producto o arriba del producto? Todo depende de qué tipo de comercio sea. Un supermercado. Estamos hablando de un supermercado, el precio tiene que estar debajo del producto exhibido, porque se tiene que condecir el precio que está en la góndola con la identificación del producto, que tiene un código, para cuando pasa por la caja que sea el mismo precio que el que está en la góndola. Y sobre todo para identificar el producto y que el consumidor tenga una amplia gama para elegir y evaluar precios. Porque lo que hace automáticamente el consumidor es ver el producto y bajar la vista, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué dice la ley de consumidor respecto, bueno, en especial de lo que es la garantía de algunos productos? Bueno, en relación a lo que es las casas de comercio, o sea, nosotros tratamos de explicarles que la ley 24.240 habla de dos tipos de garantía. Una garantía que es la garantía legal y otra que es la garantía real, que es la garantía de fábrica. ¿Qué es lo que sucede? O sea, es una línea de tiempo que son, generalmente es de 12 meses, ¿sí? Donde los seis primeros meses, si por infortunio se te rompe lo que vos compraste, el producto, el lavarropa, el secarropa, lo que fuere, ¿sí? El local comercial estaría obligado a hacerte el cambio dentro de esos seis meses, ¿sí? Y pasados esos seis meses sigue corriendo la garantía real. O sea, son dos garantías que corren al mismo tiempo. Corren al mismo tiempo, ¿por qué? Porque puede suceder que el producto adquirido tenga una disfunción de fábrica, ¿sí? Entonces pasaría por la garantía real. Todo eso se evalúa por un servicio técnico, que es la condición sine qua non, que le decimos nosotros, para saber quién carga con esa responsabilidad. ¿Qué pasa cuando un teléfono celular no funciona? Cuando un teléfono celular no funciona, si vienen a hacer la denuncia acá, nosotros lo primero que tenemos que hacer es cumplimentar con la ley y mandarlo a un servicio técnico para que nos establezca cuál es el diagnóstico y cuál es la falencia. Si es una falla de origen, la garantía real, que es la de fábrica, automáticamente lo debe cambiar. Y bueno, si es por mal uso, ya estaría ajeno al reclamo. Por último, bueno, se acercan las fiestas y seguramente la gente va a seguir comprando para regalar y vemos que, por ejemplo, en comercios de ropa y otros no están los precios. Bueno, eso es algo que también estamos trabajando, porque en realidad nosotros lo que pedimos es que para cumplir con la ley de lealtad comercial todo producto exhibido tiene que tener un precio. Nosotros sabemos que lo que es vestimenta es algo muy particular, o sea, no se exige que esté la ropa pinchada para ponerle el precio, pero sí solicitamos que sea con precio de lista abajo, debajo del mostrador, que se identifique el producto que está exhibido y se ponga el precio para si el consumidor tiene la oportunidad de elegir y de seleccionar a criterio, obviamente. María José de Genovese, gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, felicidades para todos.